Hoy trataremos del segundo video que es el reconocimiento de herramientas que usamos para tallar madera veremos de pronto el tipo de afilada, como se afilan cada tipo de herramienta y en el proceso como se va a utilizar la madera, en este caso una talla ornamental como pueden ver aquí tenemos un subtil de herramientas de diferentes medidas, diferentes estilos aquí conocemos esta herramienta que tiene forma de V, se llama buril, aquí en Colombia le llamamos buril diferentes calibres y diferentes diseños dependiendo de donde venga algunas herramientas de acá como esta, que tiene esta forma se llaman herramientas planas aquí le decimos herramientas planas, hay otro tipo de herramientas que son un poco más curvas como este caso, un segundito como este caso bueno este tipo de más curvas se llama de cañón, canutillas hay unas que son un poco más curvitas que le llamamos media caña hay unas que son unas que son más pequeñitas de acá le dicen rizadoras o cañón con este tipo de herramientas hay también sesgos que se usan mucho para limpiar digamos las esquinas de las tallas tenemos formones pequeños que se usan, se le hace un bisel más grande para tallar la madera y hay otras herramientas que son de lo mismo, siguen lo mismo que son media cañas pero son pequeñitas que se usan para trabajos más delicados como pueden ver aquí tenemos una talla que está en proceso falta todavía y aquí tenemos una marcada, es decir, la madera, estamos trabajando madera cedro y es ese tipo de plantilla que usamos podemos hacerla en cartón para que dure en caso de que no toque repetir el diseño y poder realizarlo nuevamente bueno en este caso vamos a comenzar vamos a utilizar un buril, en este caso para darle las líneas más largas, esas líneas más largas que tenemos acá las vamos a hacer con el buril, porque son un poco más largas vamos a utilizar el buril, en este caso se usan para marcar un poco la figura que tenemos acá en este caso utilizaremos también una de canutillo y miramos por acá bueno, vamos a utilizar esta media caña para marcar algunas siluetas como esta si vemos acá esta figura redonda aquí le llamamos volutas, son pequeñas aquí en esta figura redonda entonces usamos este tipo de de esta manera siempre con una falsa un poco inclinada no tan derecha así, sino con un poco de inclinación le damos este movimiento llegamos hasta cierto punto, que pasa, como la boca de esta herramienta es un poco más ancha no podemos girarla entonces buscamos otra herramienta que tenga una medida parecida, un poco más cerrada como esta en este caso viene seguimos la misma línea y terminamos el mismo dibujo que tenemos a lápiz ya lo tenemos de la manera marcada con las herramientas esta misma herramienta que ven acá con esta figura esta media caña pequeña se puede utilizar para estas esquinas digamos en este caso la podemos utilizar acá para remarcar un poco la silueta que vamos a hacer hay veces que no se usa el buril digamos por esta parte como ustedes ven hay una línea igualmente si ven este tipo de líneas sería fácil meterle un buril pero que pasa, va a quedar esa marca que en este caso va a dividir las dos tallas los dos dibujos en este caso viene adentro de acá porque esta hace parte de este mismo dibujo entonces que usamos usamos una herramienta en este caso puede ser esta plana la podemos sacar desde acá de la misma línea que viene y vamos desgastando hacia el lado de ahí lo que nos pueda para poder darle volumen a la voluta o a la figura que tenemos acá y aquí casi siempre se encuentran dos fibras eso es que hace, se trabaja del otro lado y se va puliendo el nivel que se puede hacer digamos puede ser cada vez más digamos vuelve y se repiten los procedimientos como en este caso aquí con el buril para darle un poco más de profundidad ahí le vamos dando un poco más de profundidad y lo mismo hacia este lado aquí utilizaremos una herramienta que lleve la misma figura de pronto para que silla este contorno y aquí tratamos de emparejar este tipo de parámetros para que quede un poco más preciso y quede quedando más pulidita este es uno de los procesos que se usan a través de la medida que uno va tallando para poder darle forma a un trabajo en este caso es para un marco espejo y volvemos a pasar de nuevo para darle más profundidad y aquí cambiamos la siguiente línea limpiamos bien y va saliendo la bolita un poco más muy bien y que van teniendo más profundidad más volumen va saliendo la talla un poco menos Hay dos maneras de modelar Digamos en esta parte Aquí se le puede sacar un vacío Como una sombra que llega hasta acá Para que tenga más movimiento Entonces podemos usar esta herramienta Nos puede servir Cada tallista le da la interpretación a sus diseños A su tallado En mi caso me gusta trabajar así De ese estilo Hay diferentes modos de hacerlo Depende de la interpretación de cada quien Aquí por ejemplo Casi siempre se usa en el tallado La forma de una S Hay un vacío, hay una parte alta Empieza un vacío Y empieza otra parte un poco más alta Para que la talla no quede plana No se ve así Es decir, en un solo nivel Entonces eso es lo que usamos cuando comenzamos a tallar Aquí le damos un poco de redondez Con esta herramienta se usan de dos maneras Este lado Ya pulido Y ya no va a quedar aquí plano Sino sigue esa curva Y aquí se limpia un poco Como de la manera que se encuentra Se le hace para el otro lado también Para que quede bien filida Se puede trabajar mucho más Dependiendo de Aquí lleva un pequeño gajillo O un hijo Entonces se puede remarcar un poco Y la podemos estar remarcando Siempre con cutito Y ella misma se saca con esta misma herramienta Y va a quedar ahí Esta es una de las maneras Esta parte para que no se vea así tan plana Que es lo que vamos a hacer Con una media caña Y la podemos estar redondeando Y la podemos estar redondeando Y la vamos a hacer un poco más Siempre dándole una forma redonda Para que se vea más agradable Y aquí podemos hacer lo mismo que hicimos en el otro lado Que es darle redondez a este gajito que se ve acá Siempre buscando la fibra de la madera Que nos deje trabajar Y retocando con el buril que siempre es el lápiz de los talladores Y vamos limpiando a medida y vamos dándole probabilidad A medida que vaya avanzando el tallado Y a medida que vaya necesitando Esto sería como algo de lo que hacemos acá para darle forma De último vendrían las líneas Ya cuando ya tienes todo demarcado Se hacen las líneas muy sutiles Que lleven el mismo movimiento que lleva el tallado La figura Se hacen muy sutiles Y eso le va a dar como más fuerza A la talla que se está haciendo Serían así En este momento no porque falta terminarlo Solo queríamos mostrar uno de los tantos procesos que se hacen Y las herramientas Otra de las maneras que usamos Digamos en el caso que le falta el filo Utilizamos este tipo de piedra Una que es más plana En este caso Para digamos Estas herramientas como los sesgos Como los cordones Y una un poco con una falsita Como la pueden ver acá Ya desgastada por el afilado Para este tipo de herramientas Que son las mediacañas Y que son los cometidos Los movimientos son igual que las herramientas Siempre van de un lado hacia otro Y para asentarlas Usamos también un tipo de cuerda Que se pone Digamos Nos sirve para asentar las herramientas Y darle más pulimento a medida que vayan Y acentuarle Digamos algo que sobresale Que se llama la rebaba Decimos acá Es un pedacito de metal que quedan Cuando tú la friccionas acá Y eso la ayuda a asentar Y mantiene siempre un enfilo excelente Eso es lo que estamos usando Ahorita vamos a pasar a un compañero Que le va a mostrar Como herramientas usan En una escultura Algunas de tantas Bueno para continuar con nuestro video Voy a pasar a explicar Que herramientas Utilizamos En una escultura En este caso Tenemos esta pequeña escultura Que ya Se pueden trabajar estos Formatos pequeños o grandes En la medida de que nosotros queramos Eso es cuestión de gusto En este caso Pues tengo una pequeña escultura De un perro Y ya está casi totalmente terminada Solo faltan los detalles Que ya estoy pasando a ser los detalles Pero entonces El motivo del video Es enseñarles Que herramientas utilicé En esta escultura De este motivo De un perro Entonces Primero vamos buscando la forma Vamos buscando la forma Con esta herramienta Que son herramientas de baste Si Vean la curva Entonces con esta Empezamos a bastar Vamos dando Buscando la forma Si Sobre todo Estas partes donde Para buscar la forma Con esta La hacemos acá Y estas herramientas Que son así Como curvas Las metemos en estas partes Donde hay ángulos O hay Hay partes que son De difícil acceso Entonces esta curvita Nos ayuda A ir sacando La madera Si Como pueden ver No la utilizo Porque como Es para explicarles Las herramientas Que utilizamos Porque ya está Casi terminada Pero en otros videos Vamos a pasar Lo que es Ya el La secuencia O el método Que hacemos Desde paso a paso Si Desde como empezamos Y como la finalizamos Ya para el detalle De los ojos Metemos una herramienta Como esta Una media caña Vamos buscando La forma De los ojos En este caso Que encaje Y vamos Limpiando Vamos detallando Vamos limpiando Que quede Limpiecito Que quede Bien pulido Y así es como Hacemos Este proceso Ya que queda El ojo Pulido Y vamos Buscando Ya los detalles Y vamos Buscando Más el parecido A lo que es El modelo Inicial Con esta De canutillo En esta parte Del perro Que vamos Buscando La forma Acá Lo que es Del cráneo Esta hendidura Que tiene Ahí la cabeza La podemos Hacer con Esta herramienta Y para los detalles Para los detalles Que estoy haciendo Que ya estoy Terminando Sería utilizar Esta herramienta Ya que es Para el pelo Por ejemplo Acá Vamos haciendo Que se note Más el pelo Podemos Profundizar Un poquito Más Y ahí Se le va Dando El acabado Y se va Buscando Más el realismo De la figura Si Entonces Este es el paso El buril Para buscar La profundidad En la talla El desbastado Con esta herramienta Si Que tenemos Acá Y Digamos Estas herramientas Para picar Y buscar También Seguir Modelando Los ojos O los detalles Ya las herramientas Empiezan a ser Más pequeñas Para buscar Los detalles Y buscar El realismo De la figura Como en este caso Con esta figura Que les explicaba Para el pelo Para el pelo Y buscando La profundidad Y buscando Ya lo que es El pelaje Del perro Listo Amigos Entonces Ya finalizamos Estos son Cortos videos En el cual Nosotros explicamos Como hacemos Nuestro trabajo A lo que nos dedicamos En el arte De la talla Ya paso a paso Le explicaremos En otro tutorial En otros videos El paso a paso De la iniciación De la obra Y el total Ya cuando la terminemos Entonces Muchas gracias Por vernos Y esperamos Que se suscriban A nuestro canal Muchas gracias